Te adoramos Jesús, te adoramos, te exaltamos, hemos llegado a este lugar Señor, no fuimos obligados a estar en este lugar, venimos voluntariamente porque te amamos y queremos darte adoración, porque creemos Señor que estás en este lugar, hemos llegado y hoy decimos Señor tú eres santo, tú eres santo, 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 estás en este lugar, santo, 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 s Tú eres bueno, eres bueno Señor, eres bueno, eres bueno Rey, bueno, Él está en este lugar, dígaselo a Él, eres bueno, y para siempre es tu misericordia, eres digno, digno, lo cantamos a ti, eres digno. Levantamos nuestra voz, digno, digno, eres digno, digno, eres digno Señor. Levantamos, eres santo Rey, santo. Oh, delante de su trono cantamos, Él es santo, Él es santo, Él es santo, una última vez. Oh, dele su adoración al Señor y dígale, tú eres santo, tú eres digno, no hay otro como tú. Solo tú eres rey, solo tú eres hijo, solo tú eres santo, eres hermoso. No hay otro como tú, no hay nadie igual a ti, Jesús. Eres bueno, eres hermoso, eres bueno, eres maravilloso, has sido bueno para mí. Has sido bueno para mí, ha sido bueno para mí. Declaramos, yo te amo, yo te amo. Has sido bueno para mí, ha sido bueno para mí. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, te amo, yo te amo. yo te amo yo te amo yo te amo declara de su adoración al Señor declara de su amor es tu amor Señor el que has depositado en nosotros que nos hace cantar delante de tu trono Señor en gratitud hoy te entregamos nuestra ofrenda de amor decimos te amamos porque has sido bueno Señor porque has mostrado tu amor tu fidelidad a cada momento cada instante de nuestra vida hoy Señor agradecemos tanto amor y tanta fidelidad Señor a pesar de todas las cosas Señor que pasan a nuestro alrededor no nos cansamos de declarar tu bondad tu fidelidad tu misericordia y tu amor eterno Señor con el cual nos has amado y nos atrajes a ti gracias Señor por todo lo que has hecho por las maravillas Señor que haces y las que harás en medio de tu pueblo en medio de tu iglesia Señor porque eres bueno y siempre lo serás no cambiarás eres Rey eterno eres para siempre tu reino es incomovible Señor oh gracias Señor por el amor eterno por el cual nos has amado y por el cual así nos has predestinado Señor te amamos te amamos te amamos te adoramos eres digno de recibir el honor eres digno de recibir la exaltación y eres digno que te adoremos en un lugar como ese Señor y en un lugar donde podemos declarar tus maravillas tu amor tu fidelidad eres precioso eres hermoso precioso Salvador te amamos ven conmigo que está sentado en el trono y al cordero al que está sentado en el trono y al cordero al que está sentado en el trono al que está sentado en el trono al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria y honor alabanza y poder para siempre sea la gloria y honor alabanza y poder para siempre para siempre al que está sentado en el trono y al cordero al que está sentado en el trono nos declaramos nos declaramos y al orden sea la gloria y honor sea la gloria y honor sea la gloria y honor alabanza y poder para siempre para siempre sea la gloria sea la gloria y honor sea la gloria y honor alabanza y poder para siempre 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 a Él sea toda la gloria a Él sea todo el honor a Él sea toda la exaltación a Él sea la gloria a Él sea la honra para siempre al que está sentado al que está sentado a Él sea el honor a Él sea la exaltación al que vive en los siglos de los siglos a Él, a Él sea la gloria a Él sea la exaltación el poder, la honra, la majestad la autoridad que pertenece solo a Él solo a Él solo a Él a Él sea la gloria a Él sea la honra por los siglos de 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 los sig Amén. 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 Aleluya. 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 Amén. 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 Recibe toda la gloria. 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 Hijo de Dios, nos vemos, nos vemos. Hijo de Dios, 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 nos vemos. Hijo de Dios. Hijo de Dios.